Sabores con Lucía, hoy te tiene pollo encebollado en vino blanco. Lo primero que vamos a hacer es condimentar el pollo. Van a ser piezas de encuentro y muslos. Puedes usar solo muslos o encuentro. La cuestión es que uses pollo con hueso, no pechuga. Ahora, condimentamos anteriormente sal, pimienta molida negra y ajo en polvo por ambos lados. Después de este proceso, yo lo coloqué en el refrigerador por unas dos horas para que vayan compenetrándose los sabores. Después de las dos horas, lo saqué y coloqué donde se va a cocinar el pollo, mantequilla. Van a ser como 4 onzas. A temperatura media, no tan alto, porque si no, se nos quema. Y procedemos a colocar el pollo por la parte de la piel. Mira bien, la piel. Y así van a ser todas las piezas. A temperatura media, si es por número, va a ser un número 4. 4. De 4 a 6. Y vamos a esperar que dore el pollo. No vamos a levantarlo hasta que esté dorado por un lado. Si necesita más condimento, le puedes echar un poco más de sal y pimienta y ajo. En otros casos, las personas usan tomillo. Es una hierba aromática exquisita y le da mucho sabor a las comidas. Pero en este caso, vamos a hacerlo un pollo sencillo, pero con mucho sabor. Mira cómo doró. Volteamos. El aroma es exquisito. Huele a pollo. Gracias por visitar mi canal. Saludos a todos los que me ven. Me encantan sus comentarios. Ahora procedemos a colocar las cebollas blancas enteras. No las piques enteras. Vamos a usar de 4 a 5. Y una taza y media de vino blanco. No vino seco, vino blanco. Uno que te puedas tomar uno de esos. Porque lo va a hacer mejor. Estamos oliendo cómo está quemando el alcohol. Tenemos que esperar que queme el alcohol del vino. A la misma temperatura, un poquito más, a 6. Y procedemos a cubrirlo. Este proceso va a durar de 30 a 40 minutos. Es depende de la temperatura que lo coloques. Tú te vas a dar cuenta cuando ya la cebolla, vamos a probarla. Si está blanda. Y vamos a... Listo. Y vamos a probar también si el pollo está listo. Prácticamente el platillo está listo. Vamos a probarlo. Luzca la consistencia de la salsa. Después de unos 35 minutos, quita la tapa. ¿Para qué? Para que él vaya secando. Y secando la salsa. No tanto, para que quede jugoso. Listo. Ahora vamos a... Ponerlo en un plato con unas deliciosas papas rellenas. Arroz. Puedes acompañarlo con ensalada. Gracias por visitar mi canal. Sabores con Lucía. Espero lo hagas. Gracias. 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 Gracias.